Y bueno chicos, aquí estamos con el diamante púrpura Belvertín En tu hermosa ciudad, hermana, que envidia te tengo Bienvenida a la ciudad de las montañas Me encanta, hermana, muchas propuestas Propuesta y leyenda Leyendas han salido de aquí, nenas Escándalos, polémicas, tú sabrás de eso Tú sabrás de eso, sabemos, nena Y bueno, estamos acá Gracias, hermana, estamos acá porque Hoy, de hecho, se acaba de Estrenar la obra Café Amor, que va a estar Todos los sábados en Dramática Exacto, todos los sábados De abril, ya saben La obra está buenísima, sobre todo porque Enaltece a nuestro arte, está divertida, actores De primera, y bueno, pues nosotros Vinimos, voy a pasarla súper bien Un placer, yo apenas la vi a mi hermana Porque quería que se disfrutara la obra Pero le dije al final, te atrapo Capturada Capturada de las cámaras, pero me encanta Hermana, vamos a servir algo Y cuéntanos entonces algo rapidito ¿Cómo anda todo? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás de la cabeza? Hermana, vamos muy bien Frescas, terminando una era Que fue la era bien por ti, nenas Porque yo sabes que yo me creo Lady Gaga o Katy Perry, hermanas Para mí todo es una era Y fue la era bien por ti Hashtag, hermanas, que siguen Estremeándolas Todas las eras, las vamos a recordar Y hermanas, preparándonos Para arrancar la nueva era, hermana La nueva era Los nuevos vestuarios Las nuevas cosas que voy a vender Todo y nada Vamos así listos Porque si viene nueva música, hermanas O sea, la música Es como que lo primordial Y eso va a acompañar Pues todo un proyecto Que va a abarcar más Sí, yo siempre he dicho Que la verdad Lo que ahorita O sea, lo que a mí me apasiona Es como enfocar El proyecto que yo quiero En lo que voy a invertir Mi dinerito, nenas Porque todos valen de acá Del bolsillo de acá, nenas Es en mi arte Que es la música Puede que uno no la entienda O no les guste Lo que sea, hermanos Pero es lo que a mí me apasiona Lo que me hace levantarme De la cámara Y si voy a gastar Va a ser en mí Entonces pues Voy a gastar En mi música Y seguir ir creando Y todo lo nuevo que viene Viene con cambio de imagen también Sí, siempre he tratado Como cada era Cada sencillo Es como una era Como una era La era fuck you La era me hace falta un beso La era bien por ti Que le gustó a la chavista Porque como que Fue un fragmento más Me refresqué, nenas O sea, empecé señora Una señora de 50 años Como el efecto este De Benjamin Button No sé cómo se llama Que se va haciendo un bebechito Nenas Ahorita estoy en la era Más fresca Y todo se conecta, nenas Todo se conecta Porque bien por ti Fue la era donde Pues me rompió el corazón Un puto Como el de la obra Entonces eso me ayudó, nenas Me ayudó a Me fragmenté Pero medicada Y renovada Hashtag Que bueno Y rápido Cuéntame de las muñecas Las vi Espectaculares Muchas gracias Pero dijiste De que ya esas había O sea, ya terminaban Y venían ahora Como otro estilo de muñeca Va a ser así Como varios estilos Si tenemos planeadas Son tres Los modelos Los que ya están así Como pactados Ajá Viene la La primera fue la de Focchi La de la muñeca Focchi Ajá Que viene el restock Para que hagan fila Que polémica Que usa la muñeca hermana ¿Por qué hermana? Que muy cara Que parece poseída Pero es que hay que invertir Ustedes piensan Que eso es gratis Oigan, una muñecona De ese tamaño Obviamente es como Exacto Como ella Porque es bien alta Yo andaba en unas troncos De botas Y aún así Verde Y me lleva Tamaño Si, entonces viene Ya el siguiente modelo Son dos modelos más Los que ya están pactados Va a haber tal vez Como Cambio de proveedor De muñeca hermano Porque tú sabes Se aprende Se aprende Y se escucha al público Y vamos a ver Vamos a ver Para lo que se viene Y pues así ¿Y la más larga cinco? No, nenas No, yo ya aclaré En un en vivo En un space Que ni es secreto Ni soy secreta No audicioné No voy a estar Y como siempre digo No es porque no quiera estar O no me guste O sea, diferente Es como Simplemente ahorita Yo le digo Muy fácil Yo quiero jugar Básquetbol Y no soccer Entonces, quiero jugar Básquetbol Entonces, yo aprecio Que el público Me apoye Siempre diga Que soy secreta Y lo aprecio Pero esta vez Este año Lo sentí más fuerte Que nunca Y dije No, ¿sabes qué? Ya voy a salir del closet Que no estoy Ni soy secreta Porque si se volvió Una presión Como que ya constante Sentí que iba a decepcionar Al público Si no estaba Dije No, o sea De aquí al primer episodio Si no digo Que no estoy Voy a sufrirlo No está padre Estar sufriendo por eso Y un día Y un día me levanté Desaviré mi huevito Dije Voy a hacer un space Y dije No, no estoy Y el público La verdad muy lindo O sea La gente que me apoya Me sigue Lo entendió Y les dije Tal vez en un momento En un momento O sea No digo que no Nunca o nunca Entonces Algún día O lo que sea Este Lo que quieren ver Es un reality show El público Porque saben que Ampona, collona Voy por todas Entonces Este Vamos viendo hermanazo Hay que dejarse fluir Igual Igual yo también Siempre he dicho Eso no es secreto Que Como yo siempre digo En mis videos Que Siempre le he dicho Que a mi gente No le hace falta La más grave Porque ya Ya tiene todo Lo que uno puede ganar ¿Verdad? Ya tiene la exposición Un nombre Un público Que te adora Que te ama Y entonces Yo creo que ya Es como que ¿Por qué no? Pero Al mismo tiempo Es como que ¿Para qué? Si lo que todas buscamos Queriendo llegar A una instancia Como esa Es todo lo que ya Tú tienes ¿Si me entiendes? Pero bueno De todas maneras Hermanas Si alguna vez Sucede Que suceda Porque si eres Bien querida Hermana Todos los años No faltas Ahí la gente a huevo Gracias Y la verdad Si aprecio mucho Que hay otros años De que siga habiendo Ese furor Y pues la verdad Es que Yo siempre he dicho Yo hago esto Porque me gusta crear Me gusta crear Mis vestuarios La peluca La muñeca ¿Sabes? Como que nunca Estaba pensando En lo que se viene Que es como La tensión Y también Ha sido un proceso Para mí O sea Que sea A menor Tipo tamaño Si es como No esperaba Que la gente Me volteara a ver De que si Se me sale un moco Se rían De que si trajo La pela despegada Me arrastren En la grupa Y si Ha sido un proceso Pero De que un día Voy a estar Un reality show Voy a estar Y por mis huevos Aquí lo firmo Porque yo quiero estar O sea Siempre ha sido Mi sueño Hermana No sabemos Si iba a ser Como Las Kardashians O tal Voy a estar En I love New York Buscando el amor Penélope Menchaca Pero de que un día Va a ser un reality show Voy a estar De que he producido Por mi loca No pero si quiero estar Y pues Tu hermana También Todo aquí Ya tu sabes Vamos a ver Estamos aquí Tranquila Tranquila De momento Solo por esta Hasta Que queso De aquí en Paseo En México Pero hermana Bienvenida Tu también Polémica Y también sabes Que te admiro Todo lo que has logrado También Y pues siempre Contenido Claro Porque a veces Las personas Confunden Como que es un personaje A veces Y se ve que tu sabes Que está pensado Y todo De donde nada Pues vamos a ver Vamos a ver Bueno Yo de verdad Pues ya vamos a irnos despidiendo Porque estamos sudando Horrible Mi amor Así las gotas Porque debajo De toda esta fantasía No quieran saber Lo que hay Pero bueno Si les queremos decir Recordarles a todos O sea Como siempre Mucho apoyo Para Everything Recuerden El tremear En todas las plataformas Sobre todo El Spotify Toda su música Chequen su merch Vean sus muñecas Que están hermosas Gracias Van a hacer entonces Un reabastecimiento De la primera Porque son tres muñecas Ya sabe la primera Que es la hermosísima La etapa Fuck you Pero vienen más Vienen dos más Y recuerden Que si les gusta El buen chisme Mi hermana Es de las que más espacios hace Que a cada rato La atrapo Bien en vivo Por el Twitter Si hermana Yo me lo paso Sin filtro Sin edición Ni modo Ni nada Y ya saben Apoyen a este talento Regio señores Porque siempre Se los he dicho Si hay una persona Que merece Toda la admiración De la comunidad Es Belveting Porque sin haber estado Ni en el club Ni en la draga Ni en este Ni en lo otro Miren lo lejos Que ha llegado Y es lo que siempre Les digo a todos ustedes Luchen por sus sueños Porque esto es prueba viva De que si se puede Se puede Se puede Y se puede Así que si Belventipudo Ustedes también No dejen de luchar Y eso es verdad Exacto Porque hermana Mucha gente se quede esperando Ojalá algún día Entra a tal programa Para que mi vida cambie No tienes que entrar A ningún programa Para que tu vida cambie Tu vida cambia Si a ti te parece Y lo luchas Y ya que nos pusimos Aquí sentimentales Siempre digo Todos estamos rotos Más no de compuestos Hermana Nunca es tarde Para pararte de la cama Y decir Hoy voy a intentar Y puede pasar Hermanas Entonces los quiero mucho Y si el ejemplo viviente De estar quebrada Pero no es compuesta Te amo hermana Mucha suerte en todo Y estaremos pendientes A todos tus éxitos Para celebrarlos contigo Gracias Que linda Ok Gracias Los amamos Nos vemos pronto aquí Otro momento Desde México Bye Hola chicos Y bueno pues De todo lo que hemos visto De todo lo que hemos hecho Claro que no podía faltar Mi gran momento Con mi hermana del alma Con mi mixta Bú Hermana te amo Ay que placer Desde ayer Yo mirala Apreté La brancel La bc Hoy de nuevo Yo de verdad Bueno El que ve mi contenido Saben que el sesgo mío con Mista es muy viejo de antaño y nada la adoré en su temporada, la sigo amando con la vida y ella sabe, porque se lo he dicho que lo que sea, cuéntame hermana, cómo la has pasado, cómo has sido sé que has andado en Putiza, porque esto también es casi que tu evento es que, bien feliz la verdad, entonces ando sonriendo nunca había pensado, no había pensado que fuéramos a llegar a que fuera a llegar mucha gente mucho éxito la verdad y el segundo día está re así de personas y estoy impactado, la has pasado bien de verdad, yo sí, yo me la he pasado muy bien desde ayer, o sea desde ayer yo ando para ir para abajo yo no me paro, y ahorita te digo, voy llegando y ya di show y ahora sí, ya dio show muy bueno, muy perro ustedes saben que es algo que ya tienes, presencia escénica y hermana, ayer el cansancio te ganó, porque te vi bien ya la descalza sí, oye pues desde las 10 de la mañana andaba aquí desde las 10 de la mañana ayer eran las 4 y dije, no, ya no aguanto y me los quité los zapatos y dije, hay alfombra ha habido mucho momento icónico en el bricón pero yo creo que lo que más va a pasar a la historia fue la foto de Mita descalza sí, ahorita traigo zapatos ahorita ando que zapatos Mita, rápido, y ayer anunciaste la masacre ¿verdad? sí, la masacre cuéntame empieza el 8 ¿qué temporada va a ser ya? la tercera temporada empieza el 8 de abril va a ser aquí en Monterrey y ayer presenté la Rebelea las que van a competir que fueron, van a ser 9 faltó una nada más y luego tuve la otra competencia también en ah mira la Carola Bastarda y luego tuve la otra competencia aquí que ganó Aranza Mayesi también no ganó mi hija para que luego no digan que por sesgo iba a ganar porque me dijeron que iba a ganar por sesgo y yo no no va a ganar vas a ver pero no ganó la Aranza y su coronita y bueno pues ya saben aquí vamos a estar ya nos quedan solo unas horas del evento señores de verdad esto ha sido un éxito Mista gracias porque yo sé que tú tuviste mucho que ver gracias a Carlos a Mamá Brie porque también o sea toda la casa toda la familia porque han puesto un evento bien chingón esto ha sido icónico sí, se la peló Mamá Brie en serio después de estar posponiendo y posponiendo la Brie Con por fin se dio y creo que se dio en muy buen momento exacto se dio en muy muy buen momento entonces ahora sí a esperar la segunda edición Amén así es nos vamos a ver entonces en el segundo año perdón las revisiones de Drácula 5 las revisiones de Drácula 5 no sé porque a lo mejor y me voy para Drácula y yo no, no sé vemos ando a ver qué porque o sea siento que ya estoy aquí en México ya es como un limón seco que le estoy exprimiendo y ya no hay más entonces quiero darle por otro lado si voy a ver si ya el talento está sí o no díganle ustedes mamón en los comentarios porque saben que aquí esta bruja mi amor tiene una escoba poderosa mixta te amo mi amor te quiero de verdad que ha sido un sueño hecho realidad muchas gracias por ser tan hermosa te amo gracias señores ha sido mixta sigan en las redes sociales aunque por gusto porque ya sé que todos la siguen y aquí estamos mi amor siempre con ganas y con fuerza de seguir adelante y con fuerza y con fuerza